Finalizar agradeciéndoles muy cumplida y sinceramente todo el apoyo, toda la comprensión, todo el cariño y también, por qué no, todas las oraciones y todo el sentir positivo y afectivo que me han dispensado a mí y a mi familia durante estos seis años que tuve el privilegio de ser presidente de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Servir a México en circunstancias tan graves de prueba y desafío ha sido para mí no sólo un motivo de responsabilidad sino también un doble privilegio. Me siento verdaderamente afortunado el que se me haya podido permitir servir a la patria precisamente en momentos de prueba y de dificultad. Puedo asegurarles, amigas y amigos, que en particular me esmeré en servir a todos los mexicanos pero especialmente a mi querido Michoacán. Que los programas sociales que pusimos en práctica eran oportunidades. El 70 y más que sirve por primera vez a los adultos mayores, prácticamente a todos los de esta región con un apoyo económico. El Procampo y el Procampo y el Procampo y el Seguro Popular y tantos otros fueron pensando precisamente en la pobreza que se vive en nuestro estado. Que los programas de apoyo al turismo, los más de 500 millones de pesos que a lo largo de estos años dimos precisamente en favor de Michoacán en materia turística tienen que ver precisamente con ello. Su objetivo fue más que su secretario, nosotros teníamos dos por ahí, creo que me lo fijaron a la hora de subir acá, ¿no? Es que hubo, como ustedikoago nada, a ciertos insuficiencias desde luego. Pero sí puedo decirles, queridas amigas y queridos paisanos, puedo asegurarles con certeza de conciencia que actué siempre, siempre pensando en el bien de México y de Michoacán. Y que actué a tope, a fondo de mis capacidades y de mis limitaciones. Que me hubiera gustado desde luego hacer muchas más cosas, por supuesto. Tener más recursos disponibles, quizá que no nos hubiera tocado ni la crisis económica ni la violencia, pues cualquiera podría pedir eso. Pero yo aquí, que a uno le toca vivir el momento que le toca vivir por alguna razón. Que Dios sabe por qué pone a determinadas personas frente a determinadas circunstancias. Y que también, ojalá, hubiéramos podido tener un ambiente de cooperación franca y de colaboración y entendimiento mutuo y permanente entre las autoridades estatales y las federales. Pues ojalá también, no se tuvo, no se tuvo, es una lástima, pero en cualquier caso, amigas y amigos, actuamos a fondo y a tope por Michoacán. Y aunque no seré más presidente de la República, seguiré hasta el último de los días como presidente pensando en qué programas, qué presupuestos, qué acciones puedo dejar en favor de Michoacán. Y hasta el último día seguiré apoyando al Estado y también dialogando en la transición que he encabezado, o que hemos encabezado con el presidente electo, para que Michoacán siga recibiendo el apoyo que tanto necesita y que tanto merece en materia de seguridad, en materia de finanzas, en materia de educación y de muchos otros. Y que desde luego, cuando termine mi función como presidente de la República y pueda yo recuperar mi calidad de ciudadano, que es un título de honor, que me ha honrado mucho toda mi vida, tenga la plena certeza, amigas y amigos, que como ciudadano simplemente seguiré sirviendo al máximo de mis capacidades a nuestro querido Estado de Michoacán. Muchas gracias por todos, paisanos, y que Dios los bendiga a todos ustedes.